Maricondo, la protagonista de uno de los realities más vistos de Netflix, llegó a la alfombra roja de los premios Oscar, y Twitter reaccionó al momento de la maestra del orden. La alfombra roja siempre da de qué hablar, pues los vestidos y trajes se roban las miradas de muchos, en esta ocasión Kondo no pasó desapercibida, dejando anonadados a los asistentes. Por el contrario, Twitter reaccionó con la aparición de una de las mujeres más ordenadas que existen en el mundo, pues han llenado el timeline de memes ante su llegada. Ahora la pregunta es si Maricondo fue a ordenar la gran casa de los Oscar o simplemente es una invitada de la premiación que se ha llevado las miradas y no precisamente por su vestido firmado por Jenny Packham. ¡Gracias!